Prepárate porque en este vídeo vamos a ver los setups más alucinantes de mis seguidores y vamos a comprobar si realmente un setup bueno hace que consigas más resultados en Fortnite o de lo contrario no lo necesitas para nada. Si te gusta este tipo de vídeos no te olvides de suscribirte y dale a like en los próximos 5 segundos si quieres que tu setup se convierta en el setup de tus sueños en este 2023. Sin mucha más dilación vamos a empezar a ver los setups. Absolutamente todos los setups que vamos a ver en el vídeo de hoy están sacados de mi Twitter, de un tuit que puse hace nada más y nada menos de 10 horas. Así que entraremos en las respuestas y veremos los setups más alucinantes o no tan alucinantes para comprobar un poco pues cuánto dinero han sacado los torneos de Fortnite y qué tan bien lo hacen. Vamos con el primer setup. Empezamos por el primer setup y de momento me está pareciendo una alucinada lo que estoy viendo. Se llama Salto y vamos a reaccionar a su setup. De momento de primera instancia me gusta bastante, me parece bastante bonito el setup. Ya vemos simplemente tiene un monitor, tiene el ordenador y toda esta tira LED colgando y recubriendo un poco la habitación. También tiene una estantería atrás, no tantas como yo que en esta casa pues la verdad que tengo bastantes estanterías. Y aquí un montón de latas de Monster que tiene un complejo un poquito de energía. También me comparte su tracker en el mismo vídeo así que primero quiero analizar un poquito el setup para intentar adivinar pues cuánto PR o cuántos earnings ha podido sacar el coleguita Salto. Yo creo que desde el principio se ve bastante mejor, yo creo que desde aquí se ve increíble. Y a ver, me lo voy a jugar. Tiene un setup bastante pro, el PC es un PC gamer en toda clase con sus luces LED proactivas, una silla pro gamer, los cascos también se ven bastante bien. Pero he de admitir que no tiene bastante espacio en la alfombrilla. Esto quiere decir que no tiene una sensibilidad óptima y que realmente creo que eso le puede hacer fallar un poco en los torneos o jugando al Fortnite, del hecho no tener tanto espacio en el ratón. Quizá le pueda llegar a incomodar y hacer que no sea tan bueno en torneos. Así que por eso mismo me la voy a jugar y voy a decir que tiene cero earnings y 4.000 y 5.000 de PR más o menos. Vamos a ver el tracker y vamos a comprobarlo. Bueno, pues efectivamente tiene cero earnings y la cantidad de PR que tiene es de 2.500. Está a top 3.000 en Europa así que no está nada mal. Y oye, la verdad que bastante bien para ser el primer jugador y espero que siga mejorando. Y amigo, intenta acomodarte un poquito más el ratón para ponerte una mejor sensibilidad. Que seguro que mejorará bastante. Vamos a por el siguiente. La persona que vamos a reaccionar se llama Robby y me ha mandado su setup y lo que más me alucina es que no tenga ordenador. Estamos comprobando que, bueno, es un setup en el que tiene tanto una Xbox de Series S como una PlayStation 5. Pero no veo por ningún lado un ordenador, no sé si estará escondido. Pero tiene pinta de que no tiene ordenador. Así que en caso de que este chaval haya topeado tiene mucho mérito porque topear en consola creo que es bastante difícil. Sobre todo actualmente que no hay tantos torneos para los jugadores de consola. Y nada, por lo demás veo una mesa bastante amplia con la cual tiene bastante juego a la hora de montarse un setup en un futuro. Y también me gusta mucho la tele tan grande que tiene aquí en la cual pues podrá ver sus series y sus películas de chill a la hora de dormir. Me gusta bastante el setup aunque le falta todo el tema del periféricos del ordenador y eso. Pero bueno, la silla también está muy bien y creo que va a tener cero earnings y menos PR que la anterior. Digamos que 500.000 de PR. Así que vamos a comprobarlo. Pues sorprendentemente amigos, Tetas Robby que se llama tiene nada más y nada menos que 7.000 de PR en Europa. En consola está top 300 de Europa. No me sonaba para nada. Top 300 de Europa en consola es una burrada y 500 earnings. Tiene 500 earnings en total. Me acaba de callar la boca Robby. Qué locura tío. El siguiente setup que estamos viendo seguramente os suene bastante y si no os suena mirar al programa de grabación de la izquierda. Y es que el setup es de Heretics Naco. Me lo ha pasado él. Más o menos me puedo intuir por cuántos earnings tiene pero realmente no lo sé. Y lo más curioso y peculiar de su setup no es la caja de chicles que podamos ver por aquí. Tampoco el pico de la FNCS y ni mucho menos que me esté sacando el dedo el muy c***. Sino lo que más me sorprende es que tenga el cable por aquí. El cable de internet ahí metido conciso como ha podido meterlo en la habitación. Y nada, la verdad que a mí me parece un setup bastante clean. Un setup con doble PC aunque no lo podamos ver. Y obviamente ahora mismo lo considero el mejor jugador de España. No sé cuánto PR puede llegar a tener. Creo que 50.000 en Fortnite Tracker más o menos. Bueno, 50.000 a lo mejor me acabo de pasar. Voy a estimar que 40.000 de Tracker. Y earnings no tendrá tantos porque cuando realmente Naco ha destacado es cuando ya los hits no han dado dinero. En diferentes torneos de por ejemplo Suha que eso no cuenta dentro del Tracker. Así que creo que va a tener incluso menos earnings que yo. Creo que debería tener menos de 10.000 en el Tracker. Pero probablemente tenga más que yo dentro del juego por la cantidad de torneos que hay. Aparte, voy a jugarme la que voy a decir 7.000 earnings y 40.000 de PR. A ver si es verdad. Pues aquí lo tenemos y me ha callado la boca. Tiene 12.400 earnings. Pensaba que tenía un poco menos por lo que os he dicho porque cuando empezó a topear realmente los kits ya no dan dinero. Cosa que obviamente tendría mucho más de earnings. Sí que es verdad que a tope dan muchas solo cascas pero antes daban más. Entonces digo, por alguna lógica pensaba que iba a tener menos que yo incluso. Y tiene 12.400 earnings que no está ni tan mal. Y 50.000 de PR. Me la he jugado, había dicho 40.000. Había dicho al principio 50.000, me parecía mucho. 40.000, pensaba que iba a tener 52.000 de PR. Top 158 en Europa. Un orgullo tener a este jugador en España, la verdad. Tenemos otro setup. Otro jugador de consola porque no estamos viendo ningún ordenador. De hecho la Playstation parece pues realmente nueva porque tiene aquí todas las cajas de la Playstation 5. También tiene aquí la caja de Kleenex. Y no tiene ordenador. A ver, tiene el router de Movistar ahí un poquillo. El setup por lo general pues no es muy alucinante. Me gusta bastante que esté esto aquí colocado. Pero a la hora de que te vayas a poner un PC quizá es hasta molesto. Pero me la voy a jugar, amigo. Y voy a decir que tienes, yo que sé. Es que antes me ha sorprendido mucho el de consola. Así que voy a decir 2.000 de PR y 200 Earnings. A ver si ahora todos los de consola tenéis Earnings. Voy a comprobarlo. Lo último que pensaba yo es que este jugador era un jugador de Brasil con 17.000 de PR y 1.800 Earnings. Lo último que pensaba yo que Tai y el Boticat, que no me suena de nada, con el setup más roñoso que hemos visto hasta ahora. Porque la verdad, sin casi absolutamente nada, tenga casi 2.000 dólares en Earnings y 17.000 de PR. Estoy flipando. Ahora mismo estoy flipando mis congratulaciones a Tai y el Boticat. Y oye, me estoy quedando sorprendido cuanto menos, tío. Tenemos ahora un setup bastante curioso y eso es totalmente real. Real, estamos viendo una pantalla de los años 90 a la izquierda, que era la pantalla que usaba yo para jugar al pinball. Y a la derecha, un portátil pues un tanto curioso que no le deja mucho espacio al teclado y que tiene que jugar con el teclado casi en el borde de la mesa. Bastante espectacular porque también tiene un foco de los años 80 junto con un cable de red. Hay un poquito en la nada, ¿no? Así que bueno, este amigo yo creo que tiene que tener como muchísimo 500 de PR y 0 Earnings. Es como este chaval haya topeado con una pantalla de los años 90 y con el teclado en el borde de la mesa que me contacte ahora mismo porque le ficho para mi próximo equipo de eSports, de verdad. Pues ya lo tenemos. Efectivamente tiene 300 de PR en Oriente Medio. Se ve que hace la Mateo Classic y juega en Oriente Medio los torneos. No está ni tan mal. Y tiene 0 Earnings. Bueno, a ver, amigo. Tramix, la verdad que me parece increíble. Que juegues en ese setup y ojalá que de cara a este año o al próximo te lo puedan mejorar y veamos un Tramix FN en el top de Fortnite. Tenemos otro setup de consola. La verdad que los setups en consola me están sorprendiendo bastante en el día de hoy. Y ojalá que todos vosotros que jugáis en consola el día de mañana os podáis permitir, pues, compraros un ordenador porque vais a notar la diferencia de una forma brutal. Tiene dos mandos de Xbox, los vemos un poquito roñosos por esta zona inferior, a la izquierda una impresora. Y si os soy sincero, así es como tenía yo al principio el setup, tío. Me hace mucha ilusión ver esto porque es como lo tenía. A la izquierda mi impresora, un monitor, un mando, la Playstation y era lo que tenía, tío, en mi humilde setup hasta que obviamente poco a poco lo fui mejorando. La verdad que no sé cuánto PR o cuántos Earnings puede tener este señor. Pero lo que sí veo es que también tiene los cascos un poco averiados. Me la voy a jugar y voy a decir que tiene 500 de PR y 0 Earnings. Pues yo no sé qué le pasa a la gente, pero de verdad, los setups más cutres son los que están sorprendiendo en este vídeo. 300 Earnings y 6400 de PR en Europa en consola. Y el chaval también me ha dicho que mire Oriente Medio, así que vamos a ver Oriente Medio. Se ha sacado algo de PR o de Earnings. Y es que, bueno, tiene 0 Earnings y también tiene 3000 de PR, así que sumando todo tiene en torno a 10.000 de PR. Una completa locura y espero, Kuki, que mejores tu setup de cara a este año. Y como último setup al que vamos a reaccionar tenemos el de Ivarnox, que la verdad que creo que hasta ahora es un setup que me parece los más limpios. Seguro que tiene una habitación súper chula porque también estamos viendo aquí una tercera pantalla aquí colgando para ver lo que él quiera en la cama. Y sinceramente me parece un setup muy limpio, lo único que me raya a mí un poco y que te recomiendo si ves este vídeo, Ivarnox, es que a este monitor le pongas un tipo de soporte o algo porque seguramente te incomode mucho con el G-Pro que a veces le des al soporte sin querer. Así que te recomiendo que te lo cambies. Lo demás, el teclado me parece increíble. Creo que estamos hablando del Huxman Mini. Creo que estamos hablando del Apex Pro TKL, aunque no he estudiado 100% seguro. Sí, creo que es el Apex Pro en definitiva. El G-Pro, la verdad que tiene un muy buen setup y aquí voy a decir que aunque esté en copa de aspirantes, creo que va a tener en torno a 5000 DPR y 400 EARNINGS. No lo sé, vamos a comprobarlo. Bueno chavales, pues me he equivocado. En Middle East tiene 574 DPR, tiene 0 EARNINGS y en Europa tiene 162 y 0 EARNINGS, haciendo un total de 700 EARNINGS. No está mal, pero no era lo que me esperaba. Espero que te haya encantado el vídeo de hoy. Suscríbete si no lo estás, que subo contenido relacionado con Fortnite casi todos los días y no te lo puedes perder. Deja tu like si te ha gustado el vídeo y también si quieres mejorar tu setup y dime cuál de todos los setups ha sido el que más te ha gustado en la caja de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.